Un éxodo vive en los que a diario transitan desde la primera avenida hasta el centro de la capital. Esto por los abusos y excesos de los conductores de buses amarillos y rapiditos que atoran el tráfico, cruzan buses, bajan personas irresponsablemente, se toman las calles como si fueran los dueños de las mismas, transformando el trayecto en la ruta al infierno. Y esto a vista y a paciencia de las autoridades de tránsito, quienes lejos de velar por la libre locomoción, se confabulan con los buxerdos, perdón, buxeros y taxistas, quienes han hecho de esta ruta un punto exitoso para las mordidas desameritando una noble profesión. Un congreso nacional con un caos vial, oculto entre nubes tóxicas, basura que emanan de estos ataúdes ambulantes. Un grito del pueblo, ahora ¿quién podrá ayudarnos? Tal vez aparece el Chapulín Colorado, ya que las autoridades que ordenen este caos brillan por su ausencia. Autoridades que ordenen esta jungla, llamado Centro de la Capital. Para Honduras Noticias les informó Douglas Carranza.